FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Derrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. No se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Al fin de un día pleno sol, ¿no? Por lo menos en buena parte del centro del país, de este centro del país donde llovió más de 100 milímetros en gran parte de la región. Realmente desde San Luis donde comenzó a llover, que llovió 80, 90 milímetros, cosa que no es habitual allí en algunos lugares casi 100. Hasta, bueno, la tormenta pasó, entró a Uruguay, a Brasil y siguió lloviendo 100. Hoy tuvimos sol a pleno, realmente un día magnífico en buena parte del país. Aprovechémoslo porque para el fin de semana aparentemente vamos a tener agua de nuevo. Y hoy en el programa tenemos declaraciones de protagonistas de turismo nacional, declaraciones de protagonistas de las categorías de la CTC y del Córdoba Pista que se vira para este fin de semana con muchísima actividad en el circuito de termas de Río Hondo, el lugar donde todo el mundo quiere ir a correr. Bueno, vamos a escuchar a muchos de los pilotos, algunos debutantes y otros que hace un largo tiempo ya que están en la categoría. Sanciones de la CAF, largas sanciones de la CAF, claro. Ahora tienen también que legislar en el turismo nacional, en el turismo pista y en la Fórmula 2. Bueno, así que hay muchísimas cosas para decirle, para contarle un efemérides que tiene un cierre, un toque muy especial que también vamos a tener en el día de hoy. Así que vamos a la primera pausa comercial rapidito, si no después Odino me dice, van tantos minutos, basta, cortala acá. Bueno, cortamos acá y arrancamos el segundo bloque. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353 4960 465. Ciadis Materiales, lo último en sanitario, porcelanatos, las mejores marcas, ferretería en general, corralón, todo para la construcción, desde el cimiento hasta la pintura. Ciadis Materiales, San Martín 766, Hernando. Teléfono 353 4960 371 en Instagram y Facebook. Ciadis Materiales. Materiales, Materiales, Materiales. Presenta este programa, Luxtoff, herramientas con potencia. Luxtoff, date el gusto de tener lo mejor en tecnología. Luxtoff, potencia los proyectos de los argentinos. Comenzamos a escuchar la palabra de protagonistas del Córdoba Pista, que como sabemos, corre este fin de semana en el autódromo de Termas de Riondo, en este caso uno de los novitos que tiene la categoría, como es Santino Gentile. Bueno, llegamos a Termas con mucha expectativa, ya que venimos de una primera fecha muy buena, donde el sábado hicimos la pol y metimos podio, y ya el domingo pudimos ganar la segunda final. Y bueno, nada, con esos resultados llegamos punteros en el campeonato, a una pista muy difícil, muy técnica, con rectas muy largas y una pista muy ancha, que da siempre paso al entretenimiento y a las carreras que se definen en lo último. Así que vamos a prepararnos mucho con el equipo, vamos a intentar llegar lo más fuerte que podamos y poder sumar lo mejor posible para mantener ese liderato en el campeonato y extender la ventaja sobre el segundo puesto. Largo, larguísimo comunicado de la CAF después de la reunión de ayer, que vamos a simplificar y abreviar todo lo posible, mañana vamos a darle a conocer más cosas. Mariano Calamante y Gustavo Mancuso fueron autorizados para ser los comisarios deportivos en el autódromo de la ciudad de Rosario para la competencia de este fin de semana, para la carrera de la Pampa, después se cambia el máximo de revoluciones por minuto, también algunas relaciones, algunas cosas para el pista, porque bueno, sabemos de la larga recta que tiene la Pampa y ahí hay que cambiar algunas cosas para que no se rompa nada. Sanciones a pilotos de la categoría TC Pista, Lucio Calvani tendrá la sanción de retiro de los tiempos clasificatorios de la próxima competencia que participe, y ante cualquier condición, su posición en dicha clasificación será en el último lugar por maniobra peligrosa al piloto Matías Canapino, ocurrido en la larga de la serie disputada en el autódromo de la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén. Sanciones a pilotos de los Mouras, aplicar al piloto de la categoría TC Moura Nicolás Santiris Paso, la multa de 250 mil pesos, lo mismo para Mariano Coppola, 250 mil pesos por infringir el artículo 50, no concurrir a la reunión de piloto, la misma tiene que ser depositada en la Fundación Favaloro y comunicada a la categoría como siempre, así que Santiris Paso tiene que poner 250 mil pesos y encima se quedó sin auto, cambia de equipo para la próxima carrera Santiris Paso. Piloto de Turismo Nacional, aplicar al piloto clase 2 Pedro Gripo, la multa de 250 mil pesos, por lo mismo, no concurrir a la reunión de pilotos, el piloto del Calafate no fue a la reunión, y también depositar el dinero en la Fundación Favaloro y comunicar a la categoría, y citan a los pilotos de la categoría Turismo Pista de la clase 3, Santiago Tambucci, Sebastián Di Vela y Adrián Ubiña, concurrir a la CAF el día 23 de abril a las 15, 15, 30 y 16 horas respectivamente. AgroArg SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos, AgroArg SRL. NP Automotores, multimarca, Néstor Pese, una trayectoria que avala calidad y responsabilidad en el negocio automotor. Ahora, anexamos motocicletas y bicicletas mountain bike, cubriendo la necesidad de cada cliente. Estamos en pasaje Cárcano 105, Hernando, acceso este, Ruta Provincial 6. Llámanos al celular, 353-5694-203. Néstor Pese, automotores multimarcas, nuevos y usados. En la sección repuestos de la vencedora, trabajamos con una gran variedad de marcas de calidad. Manfilter, SKF, Fleetware, Lanz, Aico Parts, Spicer, Teamchem, Pertrack, Gates, Orland Rover. Conseguí todos los repuestos que necesitas para esta campaña 2023. La vencedora. Sección repuestos de la vencedora, acompañando al productor. Acompaña este programa, La Margarita, Panificación y Confitería. Envíos a domicilio. La Margarita, Gualeguaychú 437, teléfono 0343-423-2148, Paraná, en Tres Ríos. Más pilotos de Córdoba Pista, en este caso, el de La Baulalle, Luciano Lucho Manabé, le esto contaba. Nos toca afrontar los termos, este fin de semana, la segunda fecha del Córdoba Pista. Iremos junto a mi equipo, Barabero Competición, a buscar un buen resultado, a ser protagonista, como lo fuimos en la primera fecha. Vamos a intentar recuperar los puntos perdidos, después del cabalén. El año pasado funcionamos muy bien, por ello obtuvimos muy buenos resultados parciales, pero nos faltó un buen resultado final, así que, bueno, las expectativas, junto a toda la Bulejo Competición, y el Barabero Competición, son muy altas, así que esperemos estar a la altura el fin de semana, y poder traernos el mejor resultado posible. Femenides y recuerdos de competencias, y hechos acontecidos un día como hoy, y un bonus track, y un agregado. Un día como hoy, del año 1950, Fangio obtiene su primera victoria, en una prueba de Fórmula 1, con puntaje para el Campeonato Mundial. Había largado en primera fila, junto a Ascari y Villoresi, mientras que en la segunda fila, estaban Freulán González, y Alfredo Pia. Un día como hoy, del año 1978, se disputa la vuelta de Olavarría, que gana Juan María Traverso, a un promedio, de 199 kilómetros, 534 metros en la hora. Un día como hoy, del año 1995, Luciano Crespi logra el tercer lugar, en su debut en el Campeonato Suizo de Fórmula 4, 1800, en el circuito de Dijon-Prenó, en Francia. Y el bonus track, les decía, fue el sábado. Obviamente, el sábado no hay programa, así que no lo pudimos dar a conocer. Hoy tenemos un poco más de espacio, y le comentamos, que el sábado, el día sábado, un 13 de abril, de hace muchos años, nací en San Juan, el colorado Ricardo Zunino. Habría tantas cosas para hablar de él, que empezó en los zonales, y llegó a la Fórmula 1 Internacional, más allá de los resultados, piloto de lujo, brillante, como piloto oficial de la escudería Fiat, en la época de los 1500, y en el comienzo de los 125. El sábado cumplió años 70, y unos cuantos más, el colorado Ricardo Zunino. En Hernando, Estación Action, Lozano y Compañía, cargá calidad y energía en la Action, cargá Quantium Diesel X10, el mejor combustible, el más poderoso, rig de más kilómetros por litro, y a la segunda carga, tenés el motor limpio. Acción Hernando, de Lozano y Compañía. Ciadis Materiales, lo último en sanitario, porcelanatos, las mejores marcas, ferretería en general, corralón, todo para la construcción, desde el cimiento, hasta la pintura, Ciadis Materiales, San Martín 766, Hernando, teléfono 353-4960-371, en Instagram y Facebook, Ciadis Materiales. Presenta este programa, LuxTof, herramientas con potencia, LuxTof, date el gusto de tener, lo mejor en tecnología, LuxTof, potencia los proyectos, de los argentinos. La categoría estadounidense, Indicar, estrena una nueva versión, del Aero Scream, para mejorar la seguridad, de los pilotos. Esta versión, más ligera que la anterior, presenta nuevas características, para mejorar la ventilación, del piloto, y reducir su peso. El Aero Scream, es una especie de, como el halo, que usan en la Fórmula 1, pero versión estadounidense. La categoría, ha anunciado que todo esto, se convertirá en equipo obligatorio, en todos los coches, para las carreras en circuitos urbanos, y de calles, comenzando por el, en el premio de Long Beach, de este fin de semana. Esta nueva versión, desarrollada en colaboración, con Red Bull, la Advancer Tecnología, representa una de las mejoras, sin seguridad, más significativas, en la historia reciente, de la serie estadounidense. Desde su introducción, en la temporada 2020, este dispositivo, ha sido obligatorio, en todas las disciplinas, de pista, óvalos, circuitos de carretera, permanente, y circuitos temporales, de calle, sabemos que corren, hasta en aeropuertos. El aero screen, actual, mejora la protección, de la cabina del piloto, con un parabrisas balístico, de PPC, anclado, por un marco de titanio, producido por Punk. Además, de su función protectora, esta versión más ligera, presenta nuevas características, para mejorar, la ventilación del piloto, y reducir su peso. El nuevo screen, cuenta con respiraderos, para aumentar la refrigeración, general del piloto, y un conducto superior frontal, que dirige el aire, hacia el pecho del conductor. Este conducto, fabricado en caucho, mediante impresión 3D, está diseñado, para prevenir lesiones, en las manos, en caso de accidente. Según Tino Belli, director de desarrollo aerodinámico, de IndyCar, una de las metas principales, al crear esta versión, fue reducir su peso. La nueva estructura, que es de titanio, optimizada topológicamente, y fabricada, mediante impresión 3D, es tan resistente, como el original, pero pesa 3 kilos menos, lo que contribuye, a una reducción total, de 5 kilos, en el peso del sistema. Además, esta reducción de peso, y las mejoras de seguridad, del nuevo AeroScreen, reducen la carga aerodinámica, en aproximadamente 15 kilos, lo que puede afectar, positivamente, el rendimiento, de los coches en pistas. volvemos al turismo nacional, y escuchamos a uno, de los pilotos, que vuelven a la categoría, y es Gonzalo Signorelli. La idea surgió, en la carrera de Concordia, más o menos, nos pusimos de acuerdo, y hablamos con Gaby Rodríguez, así que, el auto estaba ahí, teníamos que cambiarle un par de cosas, el año pasado, preparándonos para eso, tenemos la idea, de poder probar el jueves, si conseguimos un motor de pruebas, poder correr la de Rosario, y Termas, no mucho más, después veremos, si los resultados nos acompañan, poder seguir corriendo, pero la idea principal es esa, esperemos poder conseguir el motor, poder probar, más que nada, para ver cómo quedó el auto, después de las últimas carreras, del año pasado. Turismo Nacional, tu auto, también corre. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones, de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba, y todos los sistemas electrónicos, contamos con equipamientos de precisión, para diagnósticos, reparaciones, y reprogramaciones, somos servicio oficial Bosch, y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria, Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. Para que vivas la fiesta, más inolvidable de tu vida, solo un nombre, Matías Odino, sonido e iluminación, láser, humo, burbujas, todos los efectos lumínicos, karaoke, y todo lo que vos quieras, amplificación para eventos especiales, Matías Odino, sonido e iluminación, un DJ de peso, contáctenos al 0353-155-657-626, Hernando Córdoba. Acompaña este programa, La Margarita, panificación, y confitería, envíos a domicilio, La Margarita, Gualeguaychú 437, teléfono 0343-423-2148, Paraná, en Tres Ríos. Vi una nota en estos días de ese gran periodista, excelente persona además, que es Pablo Viñone, hablando sobre la falta de ídolos del automovilismo en la República Argentina. No es breve, por lo tanto la vamos a dividir en dos partes, pero créanme que es muy sustanciosa, que dice muchísimas verdades, y que realmente cuenta qué es lo que está pasando en este automovilismo argentino, un automovilismo donde cada vez hay más carreras, más categorías, más autos y pilotos, pero nos quedamos sin ídolo, y Pablo Viñone se pregunta ¿A dónde fueron a parar? La cantidad y diversidad de categorías que pueblen el automovilismo argentino no se corresponden con el número de ídolos que generan, una raza que lamentablemente se ha ido distinguiendo por distintas causas que se analizan en la presente nota. Un lector pregunta ¿Por qué no hay más ídolos en el automovilismo argentino? ¿Cómo pasamos de un traverso a un dipalma a estos pilotos de cartón que son llorones y que chocan y tenemos hoy en día? Y Pablo Viñone dice Sí, puedo responderle. No estoy seguro de que es la verdad, pero se puede intentar. Una primera hipótesis dice porque el automovilismo dejó de tener la popularidad que supo distinguirlo. Eso no tiene nada que ver con la repercusión. El deporte no habría dejado a los medios de comunicación de manera masiva, por ejemplo los diarios que se quedaron sin periodistas especializados en la materia y que cubrían las competencias salvo algunas que otras excepciones si se hubiera conservado ese popular carácter de masas. Responder a esta pregunta es más difícil. El último automovilismo de masa fue el de los 90, cuando el turismo de carretera todavía competía en ruta y el TCA 2000 era una categoría de pilotos, no de equipos. 30 años de paridad paulatina de interés han hecho mella. Los más grandes campeones del automovilismo argentino del momento pueden caminar relativamente tranquilos por la calle sin que hordas de hincha los asedie. Una década atrás, sigue diciendo, Villón escribió un libro para el gráfico titulado 100 ídolos del automovilismo argentino. Había lo suficientes en la historia para completar la tarea, pero eran pocos para aquel tiempo presente. Una fanática me cruzó en las redes porque no incluía su piloto preferido, un muy buen volante, campeón de turismo de carretera, pero que a mi juicio no llenaba todos los casilleros de la idolatría. Alguna gente podía pagar para verlo correr, pero no movía las masas, no generaba entusiasmo popular, no era un ídolo, como sucede con algunos ahora. Un par de años antes que eso, en el libro Fierro Plus, arriesgó una teoría para explicar lo inexorable decadencia en términos de popularidad de la actividad en la Argentina. Básicamente, había perdido contacto con el exterior. Eran tiempos de la selección argentina, de Messi, la generación dorada, la legión, las leonas, deportes más o menos populares que el automovilismo salía en el exterior a competir, ganaban más de lo que perdían y los fanáticos se enganchaban con ellos. Eran los tiempos en que los pilotos argentinos elegían quedarse en el país para ganar dinero en alguna categoría antes que intentar la aventura. Totalmente lícito, pero la falta de un piloto competitivo en el extranjero, en el automovilismo fuerte, sacaba la actividad argentina del radar de la gente y esto realmente cambiaba y mucho. Nadie sumaba por inquietud. Trabajé durante años en diario de circulación nacional y masiva, sigue diciendo Pablo Viñone. Los domingos, los laburantes de los medios preguntaban quién había ganado en la fórmula 1 y cada tanto alguno quería saber qué había ocurrido con el turismo de carretera. Hace unos años, llevé la redacción de la Nación a un campeón argentino que acababa de consagrarse para hacer una producción. Caminamos los pasillos entre los escritorios, le hicimos fotografías en el corazón de la redacción, apenas uno se acercó a saludarlo, apenas uno lo conocía, sabía de qué se trataba, el resto podía vivir perfectamente sin ese dato. Hasta Hugo Massacane, que por entonces no era presidente de la CTC, estaba de acuerdo con esa idea del impacto exterior rebotando en el mercado interno. Había vivido los dos mundos, un piloto argentino en la Fórmula 1 pensaba aún después de que su hijo Gastón había dejado la categoría, podía hacer renacer la pasión de la gente común por el deporte que se había aislado en los circuitos y ya no pasaba por delante de la casa de los argentinos como había ocurrido durante tantas décadas. La necesidad de generar un entretenimiento hasta el final de la temporada que la TV empezó a reclamar, derivó en lastres, copas de oro y todo lo necesario para evitar que un piloto ganara 5 o 6 veces en un año y se llevara el título por anticipado, atentando contra la producción de ídolos. Un ganador distinto lo hace más atractivo por la incertidumbre, defendían la idea de quienes los impulsaban. A mitad de año, argumentaba yo, cuando ya hayan ganado 7 u 8 pilotos, sabemos que ellos ya no van a volver a vencer y no se van a transformar en ídolos. ¿De qué incertidumbre hablamos? Ellos tenían razón, claro, si medimos esa razón en función de la potencia de sus cuentas corrientes. Ya seguimos. Continuamos con esta nota de Pablo Viñone con la cual coincido en muchísimas cosas. En esos años en que se editaba el maravilloso mundo del TC, el anuario de la categoría, en la primera década de este siglo los ratings de la carrera podían superar holgadamente los 10 puntos, hablamos de los ratings televisivos, claro está, 5 o 6 veces más grandes que los actuales. El automovilismo va dejando la TV de aire para irse al cable o al streaming. Los domingos puedo ver en directo el TC o TC2000 en el living de mi casa pero también el automovilismo británico, francés, italiano, brasileño, en directo, vía su YouTube o delitarme con cualquier mundial FIA pagando una plataforma. Así, ¿quién necesita ídolos? Cuando Pablo Peón tomó el TC2000 lo convirtió en la jubilosa categoría de pilotos que había sido en los años 80 y 90 en una adusta congregación de equipos cambiando de paso la ecuación que repartía las ganancias se produjo algo parecido a lo que fue tener múltiples ganadores en el TC. Los pilotos no podían sobresalir a los equipos a causa del sistema no podían decir lo que querían. La categoría adquirió un sesgo corporativo del que ya no pudo evadirse. Clarín no publicaba en su tapa noticias del TC2000 todos los días como algunos entusiastas creyeron que iba a ocurrir cuando se quedaba con la categoría. Bueno, sabemos cómo terminó, ¿no? La fundió y se la vendió a Levy. De todas formas se dirá lo que se quiera de peón pero su salida de la categoría le causó más daño que al que le hizo estando adentro. Claro, los que hubieron después fueron peores. En otra oportunidad sigue diciendo Viñone otra reflexión sobre ese carácter corporativo de automovilismo hace que me pregunte qué público podría pagar una entrada para ver correr a fulanito y mencionó una serie de nombres de pilotos que me parecía no atraían el fervor popular. Uno de ellos llamémoslo el driver reaccionó de manera agresiva dejamos de saludarnos sigue corriendo y la decadencia de la categoría lo volvió ganador pero no se convirtió en ídolo. Estamos pensando en el mismo Viñone, ¿no? Lo que el driver me reprochaba era no ser respetuoso con mi opinión del esfuerzo que él hacía con su familia para reunir el presupuesto imprescindible para correr. Desde su perspectiva el reclamo tenía lógica en todo caso es probable que estuviera demasiado acostumbrado a la complacencia de un periodismo que se abstiene de la crítica en la curiosa creencia de una visión aguda y reflexiva atenta contra el automovilismo de todas formas dejaba fuera de la ecuación al público y si no hay público ¿puede existir la idolatría? ¿Cómo puede existir? ¿Quién sabe? Quizás sin todas esas decisiones el automovilismo se habría acabado tiempo atrás sin embargo lo que está claro es que la actual no inspira a las audiencias juveniles a los sumos interesados en la Fórmula 1 que en las categorías argentinas como mis compañeros en los diarios y en las redacciones lo sé porque trato de enseñar el automovilismo en una escuela de periodismo deportivo a chicos de 18, 19, 20 años no hay plafón eso sí sabe que no es Agustín Canapino y Franco Colapinto aunque se los confunden por el parecido de los apellidos y le ponen mucha pila para bancarlos en las redes aunque es dudoso que alguna vez hayan ido a ver alguna carrera en un autódromo probablemente habrá algunas otras razones para las cuales ya no tenemos ídolos no puede haber ídolos sin pilotos con carisma y sin masas dispuestas a admirar lo que hacen quizás es eso el automovilismo cambió tanto se emparejó tanto quizás que lo que hacen ya no causa asombro ni sensación de admiración usted estimado oyente lo llama pilotos de cartón no parece propicio generalizar en ningún aspecto aún está sin ir más lejos el caso de Mariano Warner que ganó mucho transunta simpatía y tiene arrastre Matías Rossi posee carisma aunque no le caiga simpático a muchos yo diría casi nadie pero acaso su falta de identificación concreta con una marca conspiró contra su candidatura a la idolatría muchos hinchas identifican con la marca antes que con el piloto Guillermo Hortel indudablemente era carismático pero nunca le interesó sobrepasar los límites mediáticos de la actividad uno que trascendió Surcera el campeón del TC2022 pero lo hizo más por el carácter mediático de su mujer que lo mantiene con continuidad en la cartelera de los medios de espectáculos que por una vocación de ídolo que no tiene todo lo contrario los pilotos actuales no conocieron esas épocas doradas en las que trascendían el automovilismo hoy en que prolifera un modelo de participación poco basado en el interés general basta con reunir dinero para pagarse la participación y de qué forma se lo junta como en el caso de este driver independientemente que si se convoca al público o no este deporte se volvió un asunto de suma cerrada en la que el público no es imprescindible se diga lo que se diga y entonces parece que el ídolo es una cuestión tan pasada de moda como los servipermanentes las peñas o las pruebas de tanques llenos hasta aquí llego no sé si logré responder la inquietud del lector de por qué no hay ídolos es posible que me haya equivocado o no un saludo grande hasta la próxima firma la nota Pablo Viñone Agroarc SRL una empresa con visión de futuro apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos Agroarc SRL N.P. N.P. Automotores Multimarca Néstor Pese una trayectoria que avala calidad y responsabilidad en el negocio automotor ahora anexamos motocicletas y bicicletas mountain bike cubriendo la necesidad de cada cliente estamos en pasaje Cárcano 105 Hernando acceso este ruta provincial 6 llamanos al celular 353-5694-203 Néstor Pese automotores multimarcas nuevos y usados En la sección repuestos de la vencedora trabajamos con una gran variedad de marcas de calidad Manfilter SKF Fleetware Lance Agco Parts Spicer Teamkem Pertrack Gage Orland Rover Conseguí todos los repuestos que necesitas para esta campaña 2023 La Vencedora Sección repuestos de La Vencedora acompañando al productor Presenta este programa LuxTof herramientas con potencia LuxTof date el gusto de tener lo mejor en tecnología LuxTof potencia los proyectos de los argentinos Volvemos al turismo nacional y a otro piloto que vuelve a la categoría que es el pampeano de Macachín Matías Benvil que esto comentaba contentos por la vuelta del turismo nacional en este caso volvemos con el mismo auto mismo motorista nada lamentablemente sufrimos la baja de Juani Canela que lo teníamos hasta la carrera pasada y bueno la realidad es que hicimos varios trabajos en el auto para tratar de pegar un salto de calidad y bueno decidimos junto a mi viejo mi familia y bueno las publicidades que me suba yo para probar todos esos elementos así que bueno súper contento y obviamente que a tratar de dar lo mejor como siempre ya tenemos casi casi todo listo ultimando algunos detalles y bueno viendo todo el tema de cara al fin de semana que se nos viene así que feliz por la oportunidad y a tratar de redondear lo mejor que se pueda el mundial de endurance FIA WEG corre en Imola es por primera vez si con estos autos si con esta formación la segunda ficha del campeonato serán las 6 horas del autódromo italiano que recuerda en el pollo de Reutemann 50 años atrás en el norte de Italia el icónico autódromo internacional Enzo Edino Ferrari recibe por primera vez el campeonato mundial de resistencia WEG este fin de semana la carrera llamada 6 horas de Imola será la segunda cita del torneo en curso con actividad en pista entre el 19 y el 21 de abril a pesar de no haber albergado nunca una prueba de certamen con denominación FIA WEG y bola no es ajena la carrera de resistencia pues hace 50 años en el 74 se celebraron para los sport prototipos como se llamaban en aquella época los mil kilómetros de Imola con podio argentino de Carlos Alberto Reutemann con Alfa Romeo aquellos 33 T3 que eran realmente una belleza de autos en la que era conocido como campeonato mundial de sport prototipo en tiempos en que Reutemann hacía los primeros pasos internacionales disputó competencias del llamado mundial de sport prototipo si bien había estado en los mil kilómetros de Buenos Aires en el 71 la continuidad se daría luego a partir del 73 ese año corrió para la escudaría Ferrari con el modelo 312 PVE junto a Tim Schenken con podios en las 6 horas de Valerunga y en los mil kilómetros de Monza pero abandonaron en Le Mans por rotura mecánica siendo líderes promediando la competencia y en las 6 horas de Watingle en el 74 Reutemann corrió con Alfa Romeo junto al alemán Rolfres Tomele que se había bajado ya habían desaparecido los Porsches 917 y con el modelo T33 T12 ya un nuevo modelo de Alfa se ha derivado del mismo y abandonaron en los mil kilómetros de Selbrun en Austria y otra vez en Watinglen pero ascendieron al podio con el segundo puesto tanto en los mil kilómetros de Nürburgring como en las 6 horas de Imola aquel es el gran hito en materia de competencias de regularidad para el circuito de la región de Emilia Romana quien luego de 2013 a 2016 también en el 2022 fueron sede de las rondas de la European Le Mans Series para esta carrera hay anotados en la categoría mayor 14 fabricantes y 37 autos en esta competencia de Imola en la segunda de las categorías ya autos de calle pero con muchísima preparación y autos de gran nivel estará participando el río tercerense José María Pechito López con el Lexus que estuvo corriendo ya en la carrera anterior el trazado de 4.900 metros verá pasar a los hypercar a velocidades máximas de 312 kilómetros y correrán con el acelerador a fondo durante el 50% de la vuelta en una traza de la vieja escuela es un circuito fantástico realmente el de Imola un dibujo bárbaro curiosamente es uno de los tres circuitos en sentido contrario a las agujas del reloj en el calendario 2024 del WEC como es Interlagos en Brasil el circuito de las Américas en Estados Unidos la actividad comenzará el viernes con entrenamientos libres a las 7 de la mañana ahora de la República Argentina hasta las 8.30 y un segundo entrenamiento de las 12.15 a las 13.15 el sábado entrenamientos libres a partir de las 6 de la mañana con la clasificación más la Hiperpol a las 9.45 y el domingo la carrera de 8 de la mañana hasta las 14 horas en Hernando estación Acción Lozano y Compañía carga calidad y energía en la Acción carga Quantum Diesel X10 el mejor combustible el más poderoso rinde más kilómetros por litro y a la segunda carga tenés el motor limpio Acción Hernando de Lozano y Compañía Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras common rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 Seguimos escuchando la palabra de pilotos que van a estar presentes este fin de semana en Termas de Riondo como habitualmente sucede cuando el Córdoba pista va a Termas y se suman pilotos de Tucumán de Catamarca algún salteño y hasta algún jujeño en este caso lo escuchamos a Matías Castro estamos esperando con ansia terma es un circuito bueno muy lindo en el que todos quieren correr estamos con mucha expectativa el equipo mecánico sigue trabajando full como siempre en el auto queremos empezar a sumar ya que la carrera pasa en el cabal bueno veníamos bien ahí me he largado el puesto 11 cuando voy a pasar al segundo lugar un toque y bueno me quedé con las manos así así que bueno vamos un poco por la por la por la revancha a Termas así que ahora se puede empezar a sumar fuerte se dio a conocer el organigrama para la carrera de Rosario de Turismo Nacional actividad para las dos divisionales que al igual que Concordia la clase 2 girará el viernes con entrenamientos y la primera clasificación mientras que la clase 3 girará desde el sábado en adelante bueno este lo viene haciendo desde hace rato el turismo nacional ya viernes 19 de abril dice el cronograma clase 2 entrenamientos de 11 a 12 10 lo hacen pero por ahí no lo publican o el horario no lo cumplen demasiado al no ser televisivo en el segundo entrenamiento de 14 a 30 15 a 40 y la clasificación a partir de las 17 el sábado comienza a las 9 de la mañana con el entrenamiento de lo que es la clase 3 después la segunda clasificación de la clase 2 a las 12 el segundo entrenamiento de lo que es la clase 3 y a partir de las 14 30 las series de la clase 2 cerrando el sábado con la clasificación a partir de las 16 horas de la clase 3 el domingo a partir de las 10 las series de clase 3 la primera la segunda y la tercera 10 10 30 y 10 55 y las finales la clase 2 a partir de las 11 55 y la final de la clase 3 a partir de las 13 10 o sea que exactamente igual como hace mucho tiempo lo viene haciendo el turismo nacional dice al igual que en concordia sí bueno igual que en concordia igual que años para atrás antes de la pandemia creo que fue intentaron cambiar que la clase 3 haga algo el viernes pero realmente no funcionó no les gustó todos se sintieron incómodos todos estaban como fuera de tiempo y desubicados y volvieron a este organigrama que hace si le digo décadas capaz que me equivoque pero lustros por lo menos seguros que usa el turismo nacional total absolutamente confirmado para el fin de semana de 4 y 5 del próximo mes de mayo cuando se corre la tercera fecha del KZA del karting zonal de asfalto que se corre en Santa Fe capital en el cartódromo Bético del Cerniari con pilotos de buena parte de la provincia de Santa Fe con muchos cordobeses corriendo y también cada vez más entrerrianos por primera vez habrá carrera para pilotos invitados esto en la categoría máster motores 150 multimarcas con un mínimo de 200 kilos reitero máster motores multimarcas mínimo de 200 kilos carrera con pilotos invitados dentro de la programación de la tercera fecha del karting zonal de asfalto de Santa Fe en Santa Fe capital es toda la programación el día 5 el domingo y hay pruebas libres y comunitarias el día sábado 4 por la tarde derrapando se termina el derrapando del día de hoy llegamos al final bueno le prometimos notas tuvimos notas de nivel nacional provincial lo que se viene por el Córdoba pista de turismo nacional lo de la CAF que es importante y resumimos todo lo que dijo la CAF porque hay muchas cosas más realmente ah y queda de la CAF me estaba olvidando lo que van a ser los recargos de los pilotos que no levantaron en el momento del trompo del piloto de Córdoba del piloto de la Doge de la última carrera de Viedma estamos hablando el choque de Santero contra Facundo Chapur pasaron un montón de pilotos y no levantaron una situación muy similar a la del accidente fatal de Guido Falaschi y algunas otras la CAF pidió todas las cámaras a bordo las cámaras que miraban hacia adelante de los pilotos que venían detrás y son casi todos porque realmente Chapur y el otro piloto de Mendoza que es Santero creo que dije Galaf venía bastante adelante así que me parece que va a haber unos cuantos unos cuantos que van a estar recargados para la próxima competencia pero de eso y de muchas cosas más hablaremos mañana los esperamos en el programa número setecientos cincuenta y mañana es jueves ¿verdad? mañana entonces setecientos cincuenta y nueve de este programa que se va por nombre de Derrapando finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor gracias por acompañarnos será hasta el próximo programa FM 2000 la radio que siempre está el programa de la información de la información